Bueno señores, hace mucho viento. ¿Qué tal familia? Os llamo familia. A todos mis amigos, allegados y seres humanos que podáis estar escuchando este vídeo, puesto que todos compartimos un montón de genes. Los compartimos con las plantas y los virus, así que no os voy a decir entre tú y yo que somos casi 99,9% iguales. Os voy a decir una cosa. Estoy escribiendo un cuento maravilloso para mi hija, en el que cuento cositas muy bonitas. He decidido hacer un proyecto en el que voy a... Bueno, es posible que haga yo todos los dibujos del cuento, pero también es posible que se inserten dibujos de otras personas, de voluntarios y voluntarias y trabajadores y trabajadoras del diseño, de la dibujo, de... como os parezca llamarlo. El caso es que tengo ganas de ponerle dibujitos a un cuento infantil. Es para una niña de dos años y para todos los niños y niñas que tengan ganas de dormir, que haya en este mundo. En un principio lo he escrito en catalán, puesto que se lo cuento en catalán a esta nena, valenciano, catalán o como queráis llamar a esa lengua. Y pienso traducirlo a español o castellano. Pienso traducirlo también a francés y a inglés, a italiano, a portugués y a las lenguas que me sea posible traducirlo desde mi persona, con ayuda, por supuesto, de personas que conozcan mejor la sintaxis y la ortografía de estas lenguas. Y, entre otras cosas, hago este vídeo para iniciar una campaña de crowdfunding en la que, si os parece bien, podamos convertirlo en un libro de papel. De momento yo ya tengo pensado hacer una edición de un solo ejemplar que pienso regalarle a mi hija, que eso tiene un coste relativamente bajo en cargándolo en una web que ya conozco, que se dedican a hacer tarjetas de visita y otro tipo de impresiones, tazas corporativas, bolígrafos, etc. Y, entre sus servicios, ofrecen un libro-book fotográfico en el cual yo voy a insertar mis dibujos o los dibujos de las personas que estén interesadas en compartir este viaje conmigo. Para que os quede más claro, voy a poner bajo de este vídeo, aquí abajo, unas cositas que os permitan acceder al material. Pienso regalar gratuitamente el texto, es decir, tú puedes bajártelo, escucharlo y leerlo, verlo. Haré un audiolibro y un videolibro en el que subiré como podcast y como vídeo de YouTube, que podréis descargar, copiar y, en fin. Que el crowdfunding irá destinado a la edición en papel de este cuento y probablemente encontraremos una buena causa a la que entregar parte de los fondos y otra parte de los fondos irán destinados a sufragar los gastos que se deriven de la creación de este trabajo y de este proyecto, incluyendo un sueldo para mí, un sueldo para las personas que se atrevan a participar en él. Y, bueno, pues esas cosillas. Y, ¿qué más os puedo contar? Pues que soy una persona que en estos momentos está pasando por un problema existencial muy grande con un montón de otras cosas en mi vida, pero que tiene muchas ganas de compartir, que considera que somos todos una familia, que vivimos en un planeta maravilloso y que tenemos que cuidarlo mucho. Así que, así me despido y espero que le echéis un vistazo a los enlaces que pondremos aquí abajo, ¿vale? Y que si os ha gustado el mensaje le deis al me gusta, compartáis este vídeo con todos los amigos y enemigos que tengáis, puesto que son familia vuestra. Y eso es, que le deis un beso a vuestra mascota, a vuestro hijo, a vuestra mujer, a vuestra planta, que para eso la queréis. Y si os la coméis, pues no pasa nada, porque las plantas también nos quieren para que nos las comamos y dispersemos su semilla por ahí. Todos estos seres vivos que estamos aquí queremos reproducirnos, copiarnos, mejorarnos y vivir. Un abrazo.